En el corazón del Evangelio hay una doble imputación. Mi pecado es imputado a Jesús. Su justicia me es imputada. Y en esta doble transacción vemos que Dios, quien no negocia con el pecado, quien no compromete su propia integridad con nuestra salvación, sino que castiga el pecado por completo y realmente, después de haber sido imputado a Jesús, retiene su propia justicia. Y entonces él es ambos justo y justificador, como el apóstol dice aquí. Entonces mi pecado va a Jesús. Su justicia viene a mí a la vista de Dios. Gracias por ver el video.